La magia de la música popular sigue conquistando corazones Aquí está la siempre exclamada Miriam Montes Me besas, te llevas toda mi vida Ladrón, si querés de mi corazón Me besas, te llevas toda mi vida Ladrón, si querés de mi corazón Y así baila Natalio Castro, señora Valentina Jango, hijos por Montiagudo, Zucre, Bolivia ¿Acaso puedo entregarte las flores? 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 No me digas que es dinero, yo no da quiero de ti No me digas que quiero, no me digas que es dinero Yo no da quiero de ti Escúchame bien, tu hermano está conmigo ¡No hay más!